Señoras y señores, este es el orgullo cusqueño para todo nuestro público, para que siga bailando, siga disfrutando de los éxitos, siga deleitando de la música de los leones de San Jerónimo. Y seguimos con esta fiesta cusqueña en San Jerónimo y para Sonia Díaz, María Elena Guamá, para la señora Celia Guamá y los zapateamos zapateando. ¡Bajo la dirección de Pedro Rojas! 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 ¡Chuna, chuna, chuna! ¡La señora Jessica Guamá! ¡Un periñón! ¡Para todos los amigos! ¡Los cortizas! ¡Para Freddy Baños por las rutas del Perú! ¡Linda cusqueñita, linda jerónimo y mi Ana! ¡Por qué pretendes olvidarme sin motivo! ¡Linda cusqueñita, linda Sebastianita! ¡Por qué pretendes olvidarme sin motivo! ¡Sabiendo que te he querido! ¡Sabiendo que te he amado! ¡Con todito el corazón, vida mía! ¡Sabiendo que te he querido! ¡Sabiendo que te he amado! ¡Con todito el corazón, vida mía! ¡Suscríbete! ¡Es para! ¡Los amigos de El Pedrillo Fe y Alegría Número 21! ¡Guay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ma! ¡Y ahora está gozando! ¡Está gozando! ¡Y ahora, 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 ahora! ¡Gozan la vida, gozan la vida, visten la vida! Con los leones de San Jerónimo, Pedro Rojas Yo ya me voy, yo ya me voy, adiós, adiós paisanita Tarde o temprano yo volveré y te veré mala mujer En otros brazos hasta llorar Yo ya me voy, yo ya me voy, adiós, adiós paisanita Tarde o temprano yo volveré y te veré mala mujer En otros brazos hasta llorar A ver Cholita Quedamos por uno Pero ya regresamos Juliaca No, por tinta Por Ciccone Atención orgullo, puscaño Los leones de San Jerónimo Sa, sa, sa pañarita ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatea lindo! ¡Zap! ¡Zapatea lindo! ¡Dale, dale! ¡Y vamos a margar el gas! ¡Taita mamá y kisni guarán! ¡Uso se japa ponen nispán! ¡Tragúter rasgaros paca! ¡Uok man, vendedor srazo! ¡Uok man, vendedor srazo! ¡Sangrago ya pa ya taca! ¡Ichará sarampas a pamán! Uso sin tapón, así a ti Comparme de pan de esta manzana Comparme de pan de esta manzana Así, así Eso Agosto quilla chapichos Niña chai mona na curachos Agosto va a ir a jinalia Niña chai repoco na iquepa Niña chai pasaco na iquepa Ferrero quilla chapichos Niña chai mona yo cura aquí Ferrero para jinalia Niña chai guanario na iquepa No jata sapa yo ya desa Ahora mira Ese zapateo, ese zapateo Ese zapateo, ese zapateo Dale con el taco eh Mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza Zapateando, zapatea lindo Múvete Sui rañata si cobra o asiesta Sui rañata si cobra o asiesta Usos y mantapaga, buen espan Usos y mantapaga, buen espan Ema no cari paga, yo se hay man Caicas no cari paga, yo se hay man Cerveza taparra, crachis yate Traco ya tapar, toma chis yate Oh la vida Gane magna, dulce de dulce de magna Para los amigos de Sonido Fénix Por todo el gusto Y el pasito de los leones A ver, como es el pasito de los leones Dale, dale Que ese pasito, que ese pasito Que ese pasito, que ese pasito Ahí, ahí Báilalo Un poquito más rápido Y vamos a matar Este es el Orgullo Cusqueño ¡Gracias! ¡Gracias!